El día de hoy, y que Manas hiciera actos vandálicos, y que me iban a pagar 300.000 dólares, y yo los recibí. Labores de inteligencia del Estado condujeron a la ubicación de este terrorista, quien aportó datos de interés durante el asedio, antes de ser capturado. En esta foto, que fue ícono de la mediática nacional e internacional, y don Luis Rodríguez García, se cubre de quién, si el edificio de la magistratura ya estaba incendiado. Este llamado héroe sin capa fue uno más que pusieron de carne de cañón para perseguir intereses mezquinos. ¿De dónde proceden estos recursos para financiar hechos terroristas en nuestro país? Dirigentes de la derecha deberán explicarle al país. Esta es la verdad. Y apenas estoy dando el primer paso para develar toda la verdad del entramado de la agresión golpista contra nuestro país. Para denunciar los nacionales.